El valor absoluto de 4 es 4, ya que 4 es mayor que 0. El valor absoluto de menos 3 es menos menos 3, pues menos 3 es menor que 0. Luego, valor absoluto de menos 3 es igual a menos menos 3, que es igual a 3. Si gamma es menor que 0, entonces valor absoluto de gamma es igual a menos gamma. Si alfa y beta son dos números reales cuya suma es un número negativo, es decir, alfa más beta menor que 0, entonces el valor absoluto de alfa más beta es igual a menos alfa más beta, que es igual a menos alfa menos beta. Si u y b son dos números reales tales que b menos u es menor que 0, entonces el valor absoluto de b menos u es igual a menos b menos u, que es igual a menos b más u, que es igual a u menos b. ¿Cuáles son los números x que satisfacen la igualdad valor absoluto de x igual a un tercio? Son dos, un tercio y menos un tercio, pues el valor absoluto de un tercio es igual a un tercio, ya que un tercio es mayor que 0, y valor absoluto de menos un tercio es igual a menos menos un tercio, pues menos un tercio es menor que 0. ¿Cuáles son los números z que satisfacen la igualdad valor absoluto de z igual a menos 3? No existen, pues no hay ningún número que satisfaga esta igualdad, porque el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que 0, y el menos 3 es menor que 0. Si delta es un número real tal que el valor absoluto de delta es igual a 0, entonces delta es igual a 0, porque el único punto que está a una distancia 0 del punto 0, es el punto cuya coordenada es precisamente 0. En otras palabras, el único número cuyo valor absoluto es igual a 0, es el número 0.